El tema de la tarde, el título es Los comunes y los libros, que evocan dos conceptos y se trasladan por dos territorios. El de los bienes comunes, el por común, que voy a explicar dos minutos, que entiendo yo por por común, o cómo entender el por común para que podamos todos juntos acompañarnos en esta charla unos a otros. Y luego los libros, que también es un mundo que tiene sobre todo que ver, como lo voy a enfocar aquí, con el mundo de las bibliotecas. Porque en algún momento, durante todo este año, hemos estado unos cuantos pensando qué hacer con las bibliotecas, que se ha convertido en un espacio residual, un espacio agregado, poco visitado. ¿Este agua se puede ver? ¿El que había en la jarrita? Sí. Bueno. Pero hay aquí un papel. ¿Y encima del papel? ¿Y encima del papel tampoco se puede? No, no. Lo que tenemos que meter en la botella es el agua y la jarrita. Porque el agua está muy buena. Hay que conseguir que el anjarón patrocine. Sí, exacto. ¿De encima de la tierra? Exacto. Bueno, entonces estaba comentándoos que llevamos un tiempo, unos cuantos en Madrid, pensando qué hacer con las bibliotecas. De pronto lo veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo, pero nos veíamos incapaces de hacer nada por ellas. Y ahora pues estamos seguros, ya hay documentos incluso oficiales que lo reconocen. Son espacios que no va nadie, que para atraer gente están haciendo cualquier cosa menos, distribuir libros. Y que todos experimentamos la conciencia de que podían ser un espacio estratégico dentro del colegio y dentro de los barrios, porque estamos hablando de las redes de bibliotecas escolares y de las redes de bibliotecas de barrio, que son un sinfín de espacios verdaderamente bien dotados, estratégicos, a partir de los cuales es posible pensar cómo regenerar la vida del colegio y cómo regenerar la vida del barrio. Estamos pensando entonces para ellos un destino diferente. Y esto asociado a la cultura del procomún, que como decía antes, para solo dar unas pinceladas y saber de qué estamos hablando, yo hasta hace muy poco me gustaba definir el procomún como lo que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Pero ahora me gusta más definirlo de otra manera, que no es incompatible con la primera, pero es todavía más breve y más expresiva. El procomún es lo que se hace entre todos. Y desvinculo la noción de procomún de la noción de propiedad. Es una manera. Saco entonces el concepto del mundo del valor y del mundo de lo económico y lo introduzco en el mundo de lo antropológico. Y para explicar algo mejor de qué estoy hablando, pongo tres ejemplos. Uno es el aire, otro el genoma y otro la lengua. El aire todavía no nos pueden prohibir respirar. El aire es algo que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Es un bien que, de todas maneras, hay barrios donde la calidad del aire, o ciudades o países donde la calidad del aire es mejor que en otra. Y eso sucede porque alguien se ocupa de verter su basura ahí y crear unas condiciones de nuevas desigualdades entre nosotros. Por eso hay toda una literatura extraordinaria sobre lo que se llama justicia medioambiental y también justicia espacial. Para pensar las desigualdades en nuestras ciudades y en nuestros países a partir de este acceso diferente a la calidad de los bienes comunes, en particular del agua. Otro bien común interesante a considerar es el genoma. Hasta hace cuatro días nadie sabía ni que teníamos un genoma y hoy dos quintas partes del genoma humano están privatizadas. Entre tanto, el bien más abundante del planeta Tierra, que está en cada una de nuestras células en toda su totalidad, las células de cualquiera de los humanos, sin embargo, mediante las leyes de propiedad intelectual ha podido ser convertido en un bien escaso. Y esto evoca problemas, dificultades, que solo quiero que por el momento las tengáis en mente. Y el tercer ejemplo para mostrar en su complejidad que es esto de los bienes comunes. Quería poner la lengua, que ese sí tiene más que ver con el libro y me da pie para continuar luego la charla después de esta pequeña presentación. La lengua es un bien que cuanto más se usa, pues más crece, más enriquece. Es más de todos y de nadie, todos somos imprescindibles, pero a lo largo del tiempo hay mucha gente que se le manda a callar porque no es capaz de apropiarse del verbo de los expertos y, en consecuencia, en el mundo que vivimos parecería que pierden el derecho a expresarse en el espacio público. Una manera que un bien que hemos hecho entre todos, que solo es pensable mientras hay una comunidad por detrás que lo sostiene, también de alguna manera puede ser privatizado a través de estas prácticas simbólicas, según las cuales en el espacio público solo puede tomar la palabra quien acredite una habilidad particular para hablar de los temas supuestamente claves para el sostén de la comunidad. Bueno, dicho esas pequeñas y pequeña introducción, para estar, tengamos claro qué es lo que entiendo y cómo voy a manejar esos conceptos. Voy a dividir mi charla en tres partes. En la primera voy a trazar con carácter de urgencia prácticamente una genealogía del libro mostrado no como el gran emblema civilizatorio con el que normalmente es presentado, en especial por quienes viven de él en las editoriales o en las bibliotecas, sino como un instrumento contra los comunes, un instrumento diseñado para destruir la cultura de los comunes y lo voy a hacer a través de tres casos. Luego voy a dar un paso en la dirección de que hay muchas culturas de las que las bibliotecas no han querido hacerse responsables, para las que no tenemos depósitos de ninguna naturaleza capaces de acumular ese tipo de saberes y ocuparse de la tarea de distribuirlos, de hacerlos accesibles para el conjunto de la ciudadanía y aprovechándome de la convicción que yo tengo y que muchos tenemos de que de alguna manera la irrupción de internet representa muchas cosas y entre todas las muchas cosas que representa hay una a la que me gustaría darle mayor importancia o alguna importancia, la de que es una emergencia, un redescubrimiento de la oralidad, de las culturas orales. No sé cuántos de aquí tengan un blog o hayan tenido experiencia en la red, pero yo he tenido varios y para mí siempre escribir en un blog fue una experiencia a medio camino entre la escritura y la y el habla. Era un género donde yo me autorizaba a mí mismo a ser más experimental, a no tener que completar del todo los argumentos que quería desplegar, a no tener que ser servidor de la cultura académica que obliga a citar y a mencionar todas las deudas que contraía en la forma de escribir y por tanto tenía las virtudes de la oralidad cuando uno está tomando café con los amigos no va citando a pie de página, esto lo digo porque lo leí en la página sería ridículo, pero al mismo tiempo tiene las ventajas de la escritura donde de alguna manera uno pone un poco de orden, uno busca ser comprendido, no solo ser comprendido por quien te conoce y te quiere, sino incluso por gente distante que puede estar en otro continente y que sin embargo tiene curiosidad por saber cuál es tu punto de vista y quiere conocer cómo has llegado a determinadas conclusiones. Así que para mí eso tiene mucho que ver con la emergencia en el espacio público y no solo en el privado de las nuevas formas de oralidad y voy a dedicar en la segunda parte pues unos minutos a mostrar tres o cuatro casos a partir de los cuales pensar lo que nos está pasando y cuál sería el papel que yo creo que podrían desempeñar las bibliotecas, especialmente las escolares y de barrio. Y luego por fin haré ya una pequeña conclusión para avanzar en una propuesta sobre sobre bibliotecas, como creo yo que debieran ser, como creo yo y creemos unos cuantos que estamos involucrados en este proyecto. Así que presentada la cosa voy a iniciar ya la charla propiamente dicha, sin más demora. Esto de que el libro es el emblema sustantivo de la cultura, pues es algo muy wasp, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Es muy blanco, muy masculino, muy protestante, ¿no? Tiene todas las cualidades de la llamada cultura del éxito. Tenemos mucha literatura y en particular yo os recomiendo un libro de Walter Ong, ONG, que ha dedicado a explicar cómo la cultura escrita, que tiene tantísimas ventajas, que está tan asociada a la idea que tenemos de lo que es moderno y de lo que es un residuo de la tradición, la cultura moderna logró en muy poco tiempo acabar con la cultura oral. Fue una maquinaria verdaderamente extraordinaria de destrucción de la cultura oral. De pronto esta tarea que algunos asumieron de codificar todo el mundo, lo que sabíamos, lo que soñábamos, lo que veíamos, lo que sentíamos en un texto escrito, implicaba de alguna manera jerarquizar los problemas, ordenarlos como se ordenan cuando uno escribe, que tienen que ir las frases correctamente escritas para que se te entienda y tiene que ver también con la tarea gigantesca de seleccionar cuáles son los contenidos que merecen la pena ser transmitidos. Como simultáneamente capacidad para escribir tiene un porcentaje ridículo y minúsculo de la población, de lo que estamos hablando es de un tránsito hacia la literalidad que tiene su cara oculta, que es la de la destrucción de la cultura oral. De pronto quienes no saben leer, quienes no saben escribir van a pasar a ser reemplazados, van a ser estigmatizados como una especie de ciudadanos de segunda, ciudadanos que están ahí para ser tutorizados, ciudadanos que en el mejor de los casos merecen o necesitan un maestro, pero perdieron su autonomía, perdieron su capacidad para decidir por sí mismos. El argumento, por supuesto, es más complejo, pero yo veo que lo entendéis y paso al siguiente. Una autora que yo admiro mucho, que se llama Elizabeth Eisenstein, que estudió la relación que hay entre la ciencia y el libro. Escribió un libro maravilloso, que también os recomiendo con entusiasmo, donde habla de cómo es la creación del canon. Y describe una escena que solo ella por sí misma vale más que las 300 páginas que tiene el libro. Describe una escena en la que está Tico Brahe de pie y tiene en el suelo de la habitación donde trabaja todas las tablas manuscritas que se habían publicado hasta el momento en el mundo, que él conocía. Y está escribiendo una tabla que recoge cuáles son los datos fidedignos, fiables de todas ellas. De manera que está creando una especie de síntesis de toda la sabiduría astronómica de la antigüedad y produciendo las tablas que van a ser las de Tico, que se configuran como el canon de la ciencia del momento. A partir de entonces ya nadie más va a citar esas tablas. Va a citar las tablas de Tico, que son las que, de alguna manera, recogen toda la sabiduría de siglos en una sola página. Este proceso que, explicado para las tablas, se puede generalizar a otras muchas parcelas del saber, en todos los casos sucedió de la misma manera. En todos los casos siempre hay alguien que tiene la habilidad, tiene las competencias, tiene la posibilidad de hacer ese mismo proceso de transformación de la diversidad en la unidad. De suprimir el bullicio de la cultura, de la vida, de la ciencia, de la astronomía, en un documento único y estabiliza un saber para siempre. A partir de ahora, cualquiera que quiera intervenir en el avance de la astronomía, tiene que pasar por las tablas de Tico. Puede escribir unas distintas, pero las que escriba cumplirá la misma función que las de Tico, construir un canon. Y esto es interesante por muchos motivos y tiene que ver también con la configuración de unos imaginarios para la creación del conocimiento asociados con la figura del genio, con la figura del sabio. Y esto me lleva a pensar en cómo estamos nosotros construyendo la historia de la ciencia en las últimas dos décadas. Ahora tenemos toda una historiografía verdaderamente notable que afirma con contundencia que nosotros no somos hijos de la revolución científica, sino que la revolución científica es hija nuestra. Es decir, nosotros nos hemos inventado un pasado a la medida de nuestras propias necesidades. Un pasado que no tiene que ver con la idea de que hay un vector en el tiempo que marca la línea de progreso que nos lleva de Tico Brahe a Kepler y de Kepler a Newton y de Newton a no sé quién y así hasta nuestros días. Pero este cambio está asociado a un cambio todavía más importante que tiene que ver con la figura de los amateurs y el papel de los amateurs en ciencia y en la cultura. Y a esto quiero dedicarle un par de minutos que me parece una parte sustantiva del argumento que quiero desarrollar. Todos los estudios de la ciencia que tenemos en las dos últimas décadas vienen a coincidir en que esto que llamamos la ciencia moderna, la ciencia experimental, nace a finales del siglo XVII. Y el asunto es que nace a finales del siglo XVII configurada por un puñado de personas. En el mundo que hicieran ciencia experimental a finales del siglo XVII y hasta mediados del siglo XVIII no se puede hablar sino de, no sé, cien, doscientas personas. No había más. Pero si no había nada más que cien o doscientas personas que practicaran ciencia experimental, ¿cómo es posible entender entonces que sólo cincuenta o cien años después todas las constituciones liberales de todos los países que pasan a ser independientes, que redactan una constitución como la norteamericana o la francesa, ¿cómo es que esas constituciones encarnan el espíritu de la ciencia experimental, de la ciencia moderna? Entonces, lo que vamos sabiendo hoy, y la literatura no deja de confirmarlo, es que hay un autor ausente en todas las historias de la ciencia que son los amateurs. Son un sinfín de personas que han sido invisibilizados por la literatura al uso que nos describe cómo fue ese proceso y qué son los amateurs. Cuando uno escucha eso por primera vez, pues se pregunta cómo es posible, que tardemos tanto en descubrirlo. Y ahí se pueden decir muchas cosas. La primera y quizá más notable es que la Royal Society, que es la primera gran organización científica de la modernidad, era una organización de amateurs. Pero ¿por qué no nos contaron eso? Nadie lo sabe bien. Sin duda porque seguíamos convencidos de que la ciencia es una empresa que ocurre en el cerebro de alguien, que además es genial, y que tiene una bendición divina, según la cual le permite llegar antes que nadie, mejor que nadie, a descubrir las leyes de Newton o cualquier otra cosa. Es este imaginario, esta necesidad que nuestra cultura construyó de genios, de personas excepcionales, la que explica que no fuéramos capaces de imaginarnos la empresa del conocimiento, construida entre todos, construida por un sinfín de actores, entre los cuales los amateurs. Y cuando digo amateurs, estoy hablando de personas no acreditadas. Estoy hablando de personas que no vivían de su conocimiento. Tenemos muchos datos que demuestran que en 1730, 1740, personas que vivieran con un salario por sus conocimientos científicos, no había más de 40 o 50 en toda Europa. Es una cantidad tan pequeña que es ridículo entonces intentar encontrar una explicación a cómo las cosas pudieron desarrollarse a tanta velocidad en tan poco tiempo. Como un grupo tan minúsculo de gentes, que además representan una cultura contrahegemónica, porque le están diciendo a las universidades, oiga, ustedes no tienen ni idea de lo que pasa. La autoridad viene de los hechos, no viene de la tradición. No hay que ir a buscar a los grandes autores. Hay que ir al laboratorio y producir hechos. Es justo lo contrario de lo que le interesaba que se dijera a la Iglesia, a lo que le interesaba que se dijera a todas las Cortes de Europa. Hay muchos autores que hablan entonces del amateur como el eslabón perdido. Así que, en nuestras historias. Y estoy seguro que lo que he dicho para la historia de la ciencia se podría decir para las otras muchas historias que todavía tenemos que escribir, que están por escribir. Y esto me lleva a la tercera autor que quiero citar en esta pequeña introducción a la primera parte, donde, que es Bernard Stiegler, alguien que ha pensado cómo es el mundo de los amateurs, cómo explicar esto de que los amateurs que fueron tan importantes en el siglo XVIII, y voy todavía a decir algo más. Cualquiera que esté interesado en el problema de los amateurs, en la cultura, no quedará decepcionado, no importa lo que lea y no importa lo que quiera investigar. Todas las investigaciones que se empiezan, todas terminan en éxito. Todas terminan demostrando la presencia de un sinfín de actores invisibilizados, sin los cuales no se puede entender nada, sin los cuales no se puede entender nada. ¿Cómo es que han desaparecido, que no están en ningún sitio? El primer gran tránsito, los que han estudiado, otra cosita más quiero agregar, los que han estudiado esto hicieron la ciencia experimental, no se desarrolló en las academias, no había espacios específicos para ella, se desarrolló en las casas de las personas y en los coffee shop principalmente, en las cafeterías, en las tabernas inglesas y de toda Europa. Justo porque no podían hacerlo en las universidades, pero además también porque había toda una estrategia para atraer testigos que fueran fidedignos, personas de mérito, hijos de algo, gentlemen, que al acudir a estas sesiones donde se mezclaba con verdadero virtuosismo las habilidades del mago con las habilidades del experimentador, del filósofo experimental, como se le llamaba entonces, eran verdaderos espectáculos a los que la gente acudía como hoy, no, como hoy, no iba a decir como hoy vamos al circo, que va, es inimaginable, es inimaginable. La experiencia de hoy ir al circo es banal, salvo para los niños pequeños, ellos sí descubren cosas, pues quien iba a estos espectáculos en las tabernas realmente asistía a algo único que nunca se había visto y que no había imágenes, no había prensa, no había nada. Y la otra manera de conseguir testigos, unos presenciales y otros virtuales, la transformación de la forma de escribir sobre ciencia en un género nuevo según el cual todo estaba escrito para que quien leyera mientras leía creía que estaba viendo lo que sucedía. Es una retórica nueva para la ciencia que convierte al lector en testigo. De hecho, la literatura sobre todo esto habla de testigos virtuales. Es algo que ya las técnicas de marketing dominan y han expandido desde el mundo de la ciencia que es donde se inventó a otros mundos. Pero esta presencia de testigos, la necesidad de testigos, todos esos amateurs de los que hablo son esos testigos que sostuvieron la empresa. Desaparecen porque primero a través de las exposiciones universales son convertidos en espectadores. Es el primer movimiento, gran movimiento de invisibilización de los amateurs. Pero este Bernard Stiegler nos cuenta con bastante detalle. Hay más libros que cuentan la misma historia, pero a mí me parece que él la cuenta con más profundidad, con más interés. cuenta cómo los amateurs fueron considerados una amenaza para la sociedad en la que vivíamos porque en el momento en el que las masas se hacen presentes con huelgas, con manifestaciones, con cambios de régimen, con derrocamiento de constituciones y de monarquías, una gran obsesión para la derecha en todo el mundo es cómo controlar a las masas. El mecanismo, uno de los mecanismos del que siempre hablamos es el policial, la represión. Pero hay mecanismos más sutiles que tuvieron un mayor impacto que es el de depositar, delegar poder en los profesionales. Y delegar todo el poder de los gobiernos en los profesionales, en los abogados, en los médicos, en fin, los primeros grandes profesionales, grandes corporaciones que se crean, implicaba criminalizar a los amateurs. Considerarlos una amenaza porque estaban practicando en el espacio público saberes cuyos conocimientos no estaban garantizados con ninguna certificación. Entonces, es un mecanismo gigantesco por el cual en todo el mundo los amateurs desaparecen de la escena pública, se sumergen y se invisibilizan. Y esto estaría pasando hoy, ya no quiero extenderme mucho más para no pasarme del tiempo, pero esto estaría pasando ahora también con la gestión de las masas. Se explica la criminalización de los amateurs y la gestión de la creatividad, en esto que llamamos la sociedad del conocimiento, estaría produciendo la precarización de los artistas y de todo ese sinfín de actores que se mueven alrededor de lo que llamamos arte en el sentido más genérico del término, que incluiría, por ejemplo, a los hackers, incluiría a todo ese sinfín de actores que vemos por los hackerspace, por supuesto en el arte, que también estarían siendo invisibilizados por la vía de su precarización. Sobre esto también hay una enorme cantidad de literatura que luego, si quieren, podemos conversar. Bueno, lo que he intentado hacer en estos primeros minutos es demostrar o argumentar, más que demostrar, porque lo he hecho demasiado deprisa, argumentar que las formas que tenemos de contarnos a nosotros mismos qué pasó en la cultura y qué pasó en la ciencia y qué pasó en nuestro mundo, hemos logrado escribir unos relatos que invisibilizan a un sinfín de actores, que fueron claves y que tienen que ver con la cultura escrita, tienen que ver con la cultura amateur y tienen que ver con eso que genéricamente llamamos arte y que en Francia le llaman los intermitentes o en Estados Unidos le llaman los no-collar, para distinguirlos de los blue-collar y de los white-collar. Y ahora, en la segunda parte de lo que quiero hablar es de formas de expresión cultural que están sucediendo en nuestro entorno, sobre las que quiero fijarme un poco para extraer algunas conclusiones y saber si esas formas de expresión cultural deberían tener un lugar donde arraigarse, donde proliferarse, donde replicarse. Ya les anuncio que lo que voy a acabar diciendo es que deberían ser las bibliotecas escolares el lugar para ellos. Quiero empezar con un caso bien conocido, bien documentado, que tiene que ver con el mapa de ruidos del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de Minnesota, que es un caso más entre muchos. Podría haber elegido muchos porque no falta una casuística verdaderamente extraordinaria, en donde hay una ciencia que se llama la ciencia del ruido que a partir de unos parámetros bien conocidos pinta un mapa que describe la zona donde los ruidos son insoportables para los habitantes en los alrededores de un aeropuerto y al otro lado de la línea los ruidos son soportables y el ayuntamiento o el gobierno de esa ciudad no se ve obligado a tener ninguna acción particular. El asunto es que cuando se hace el aeropuerto de Minnesota los habitantes cercanos al aeropuerto comienzan a manifestarse y a protestar porque los ruidos son insoportables y lo que y después de cortar el tráfico de hacer las cosas típicas de las movilizaciones basadas en la protesta se movilizan para pasar a la propuesta y para hacerlo lo que hacen es que le piden al ayuntamiento al aeropuerto que le dé la documentación a partir de la cual se puede trazar ese mapa y cuando reciben el mapa se dan cuenta que el mapa está construido sobre tres variables que son confusas que son ambiguas que son engañosas la de día medio hora media y aeronave media lo cual es una manera sutil de enmascarar los ruidos en las horas punta porque es obvio que si yo digo el ruido del lunes medio pues estoy de alguna manera mezclando el nivel de ruido que hay a las cuatro de la mañana que es ninguno con el que hay a las ocho de la mañana que es cuando salen todos los aviones y regreso y lo mismo pasa para el día medio porque si yo mezclo el día medio es que estoy fundiendo los datos del domingo con los datos del lunes que es muy diferente el ruido que hay esos días y lo mismo aeronave porque no es lo mismo si los mezclo estoy mezclando el ruido que es un helicóptero con el que hace un Boeing 747 así que ellos descubrieron el truco descubrieron como es una ciencia la del ruido perfectamente institucionalizada y que se estudia en muchas escuelas de ingeniería es una ciencia objetiva diseñada para mentir para construir grandes falsedades de manera que todo esto le hace a los a los habitantes de esta ciudad hacerse una pregunta que de otra forma distinta pero que yo aprendí a hacérmela de la mano de Ulrich Beck que se plantea una respuesta para la pregunta que es un hecho y dice Ulrich Beck que un hecho es la respuesta la respuesta que damos a una pregunta que podía haberse hecho de otra manera es exactamente el problema al que se enfrentan estos habitantes alrededor del aeropuerto que ellos lo que se hacen son otro tipo de preguntas y como se hacen otro tipo de preguntas obtienen otro tipo de hechos y siempre delante de cualquier conflicto siempre es posible de la mano de Ulrich Beck hacerse la misma pregunta ¿qué es un hecho? El segundo caso del que quiero hablar son los alcohólicos anónimos y en general cualquier forma de adicción es un colectivo o son un sinfín de colectivo verdaderamente admirable e inmenso y voy a dar unas cifras que yo cuando las leí no me las podía creer pero he ido a verificarlas y son totalmente correctas y no hay nada sobre ese punto que se pueda discutir son datos de Estados Unidos pero fácilmente trasladables a otros muchos países son de Estados Unidos porque es más fácil obtenerlos de Estados Unidos que de otros países pero si algún día ellos esto lo publicara buscaría datos de más países que no es fácil no es difícil encontrarlos pero solo para que os hagáis una idea en Estados Unidos hay 17 millones de alcohólicos que representan el 10% de la población y otras formas de adicción importantes son a las drogas donde hay 20 millones al juego donde hay 10 millones de adictos y al sexo donde hay 12 millones se calcula que en Estados Unidos una de cada 6 personas padece una adicción grave una adicción en forma grave lo que lleva a muchos a hacerse la pregunta de si no será la adicción la nueva forma de normalidad en nuestra cultura pero todo esto tiene que ver con la forma en la que los alcohólicos han decidido o decidieron hace ya un siglo abordar la resolución de su conflicto lejos de dejarse medicalizar o guiar por sus padres por sus jefes por quien fuera tomaron la decisión de reunirse entre ellos y empezar a conversar y descubrieron que en las palabras del otro podían descubrir sus propios males y se sentían identificados y ahí encontraban a alguien que podía comprender lo que sentían y esto que es una idea tan simple una idea tan banal que psicólogos de toda especie y psiquiatras y neurofisiólogos de toda condición han intentado mil veces domesticar ese saber salvaje en el sentido de que se hace apelo nadie ha recibido un título para ejercer en una comunidad de autoayuda de alcohólicos o de drogadictos o de adictos al sexo de cualquier forma de adicción nadie ha recibido un título pero sin embargo lo que sabemos es que con un porcentaje de éxito verdaderamente extraordinario el asunto funciona no funciona siempre pero nada funciona siempre nada y tampoco funciona este tipo de terapias que hay variación de unos lugares a otros pero en términos generales todos hemos aprendido a tenerle respeto a esta práctica que desemboca en la convicción de que la curación no es individual sino que es colectiva y que la curación es por la palabra por la palabra que nos damos por la confianza que nos tenemos porque por primera vez me siento comprendido cuando escucho a otro como yo hablar de lo mismo que me pasa a mí y todo esto de la curación por la palabra tenemos una enorme cantidad de literatura que viene desde los griegos la importancia de la palabra como una forma de terapia que tenemos los humanos entre nosotros para ayudarnos y todos tenemos miles de experiencias y no me voy a detener mucho más en esta cosa porque de una forma también informal todos estamos seguros de que hay algo de verdad en esta forma de cuidar unos de otros que no tiene que ver con haber recibido títulos y sí tiene que ver con esta capacidad como dicen los gringos de ponernos dentro de los zapatos de la otra persona lo que quería rescatar de este caso es esta convicción de que la curación o es colectiva o no existe esto es interesante quería poner otro caso el de la electrosensibilidad es un caso también verdaderamente extraordinario se calcula que en Europa hay entre un 3 y un 5% de personas que se manifiestan electrosensibles es decir personas a las que esta enorme polución que hay en el ambiente de ondas electromagnéticas no le es indiferente sino que expresan cierta sensibilidad y hay gentes que lo expresan de forma extrema y otras de una forma más bien moderada estos que lo expresan de forma extrema acaban acaban padeciendo lo que se llama el síndrome de fatiga extrema acaban entonces perdiendo el trabajo acaban con mucha frecuencia perdiendo la familia acaban siendo sometidos a un proceso verdaderamente dramático de exclusión social el asunto el asunto de estas personas electrosensibles las que lo padecen en una forma grave digamos es que hasta hace unos años no había un diagnóstico para ella y teníamos entonces un ejército porque estamos hablando en Europa de entre 11 y 15 millones de afectadas y digo afectadas en femenino porque el 96% son mujeres hay un ejército de afectadas luchando para que tener un diagnóstico porque sin un diagnóstico que diga tú estás enferma tú no puedes beneficiarte de los privilegios que todavía tenemos y ojalá nos duren en las sociedades de bienestar que cuando uno está enfermo no te despiden la seguridad social se ocupa de pagarle a tu empresa para que tú recibas tu salario y reemplazarte por alguien entonces estas chicas comenzaron a movilizarse y en un plazo de tiempo razonable lograron no voy a explicar cómo porque eso me llevaría a tiempo lograron redactar una memoria que hicieron llegar a diferentes instituciones sanitarias en Europa hasta que los países escandinavos aceptaron que ese informe que esa memoria era suficientemente contundente y estaba suficientemente bien argumentada como para admitir que la electrosensibilidad era un mal y a partir de ahí la electrosensibilidad ha sido admitida por la Organización Mundial de la Salud en el catálogo de enfermedades y ahora cada día hay más países que siguen teniendo dudas acerca de qué condición darle a este padecer y hay países que oscilan entre tenerlo por una enfermedad más como otras muchas que tenemos también raras y difíciles de entender pero y otros como el Reino Unido que admite que hay una cierta correlación entre ciertas formas de padecer y ciertas formas de radiación de polución electromagnética que no se sabe bien las causas ni se sabe bien los efectos pero hay un problema que el Estado debe abordar que es más que suficiente para las pretensiones de aquellas mujeres que necesitaron movilizarse para ser escuchadas esto está interesante este caso porque en el mundo que vivimos el porcentaje de enfermos crónicos y de enfermos civilizatorios enfermos de este tipo enfermos que son víctimas de una sensibilidad química extrema o que tienen padecimientos que nadie sabe bien de dónde proceden y pues ese número de crónicos va en aumento y para ellos para todos en términos generales lo que sabemos es que no hay cura y las posibilidades de cura son escasísimas de manera que nuestro mundo está transitando desde un sistema sanitario organizado alrededor del paradigma de la curación de que las cosas tienen cura yo voy al médico y me liberan de mi mal a otro paradigma por completo diferente que tendría que yo asocio a la palabra cuidados donde uno a lo más que puede aspirar es a mejorar su calidad de vida y no tanto a su curación puede uno recibir apoyo puede uno como lo hacían los alcohólicos anónimos en el extremo no sería por completo estúpido imaginar que si las cosas siguen como están en algún momento los hospitales tendrían que estar gestionados por las enfermeras que son las que de verdad trabajan y no por los médicos que cada día van a tener menos cosas que curar y más pacientes que atender pero todo esto es una especulación que no viene el caso es solo una broma pero de lo que quería hablar es de esta gente de estas mujeres que aprendieron a hacer algo que parecía que es casi milagroso esto de aprender en un chat conversando entre ellas a identificar qué síntomas de lo que ellas experimentaban eran compartidos por otras mujeres aprendieron de alguna manera a lo que una antropóloga que yo admiro llama aprender a afectarse y lo voy a explicar de una forma muy sencilla cuando Jean Goodall fue enviada a estudiar a los gorilas Leakey que fue quien la eligió exigió que cumpliera dos condiciones una que fuera mujer y otra que no tuviera estudios que fuera mujer era porque son más observadores y que no tuviera estudios para que no tuviera su cerebro ya podrido por cosas que le hubieran enseñado que no valían para nada y el encargo que le hizo Leakey a Goodall que era una chica que era una bibliotecaria que acababa de perder a su novio estaba demolida sentimentalmente quería poner tierra de por medio e irse a donde fuera lo más lejos posible el encargo que le hizo es que observara a los gorilas y se dejara afectar por los gorilas la única manera de saber que es lo que piensa que es lo que hace que es lo que quiere un gorila es no dejar de mirarlo como hacen las mamás con su bebé hasta que acaban distinguiendo que es lo que quieren en un lenguaje primitivo si queréis pero un lenguaje suficientemente expresivo para no tener dudas de que esa relación existe y de que esa relación es objetiva de alguna manera entonces lo que han aprendido estas chicas de la electrosensibilidad es exactamente lo mismo que hizo Goodall con los gorilas lo que aprende ellas es que la electrosensibilidad que seguro que nos está afectando pero de una forma minúscula a la mayoría de los que estamos aquí o a casi todos los que estamos aquí si uno está atento como estaba Goodall con los gorilas si uno está pendiente de los detalles acaba distinguiendo que efectos de los que vienen de las ondas están dejando alguna huella en su cuerpo están aprendiendo lo que se llama en la literatura sobre esto hipersensibles y hay una expresión muy bonita de 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 les que les llama investigadores prustianos porque evoca aquella escena de en busca del tiempo perdido donde la chica se toma una mandalena y de pronto el perfume de la mandalena le evoca todos los recuerdos de su infancia que se le precipitan en una multitud de sensaciones de 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 relatos de personas que aparecen entonces en la novela como si todos estuvieran congregados en este sentido es en el que dice de les que está interesante acuñar este concepto de investigadores prustianos que serían personas capaces de ante una micro efecto experimentar todo un cambio y actuarían entonces estas mujeres como si fueran sensores de alerta temprana de los problemas que están por venir para el conjunto de la humanidad y lo que he dicho para electosensual lo podría haber contado para otros muchos males que tienen esa misma condición la de que son minoritarios y en consecuencia sus pacientes son abandonados por el estado y por el mercado y se tendrán que buscar la vida como les pasa a los adictos como les pasa a los crónicos como les pasa a muchas gentes bueno hasta aquí llego con quería haber hablado también de los situacionistas y del encuentro con la ciudad pero como ya lo introdujo ella esta mañana y voy mal de tiempo me lo dejo de todas maneras si alguien quiere que lo conversemos luego con gusto y lo que yo quería con estos casos es sostener que nuestras las bibliotecas de los colegios podrían empezar a tener un papel en la gestión de todos estos problemas y lo quería hacer mencionando cuáles son las características acreditadas por una literatura que habla sobre estas cuestiones de cosas que nos pueden interesar deberían estar basadas y aquí me inspiro en la obra de Henry Jenskin en una cultura colaborativa es decir lo que Henry Jenskin en su libro en su libro este super conocido Cultural Convergence lo que dice es que es ridículo que llevemos a los niños a los colegios a aprender contenidos que los contenidos están en las redes son gratuitos son accesibles y que este paradigma docente debería ser reemplazado por otro en el que los chavales y las chavalas fueran al colegio a aprender redes ya lo he explicado esta mañana ¿cómo se llama que se me olvidó el nombre? Este de Semos Pedro ya lo explicó Pedro esta mañana yo me limito entonces a mencionar solamente toda esta corriente educativa poderosa y vigente que explica que el gran el gran desfase que pueden adquirir nuestros hijos en el colegio hoy no es lo que se llamaba el digital divide esta diferencia de acceso a la red sino él le llama el participative divide lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos es no enseñarles a participar a colaborar a entrar en una cultura que debe aprender a seleccionar materiales a remezclarlos a ponerlos en relación a aprender lo que él dice aprender a ser en red a estar en red la segunda característica que deberían tener esas bibliotecas esos nuevos centros en los que estamos pensando es la condición de participar de una cultura situada y aquí me remito a toda la ingente influyente obra de John Dewey que fue el primero que se hizo una pregunta muy simple y a la que le dio una respuesta hace ya más de 100 años extremadamente innovadora cuando se hablaba de lo público se hizo la pregunta de qué es eso de lo público y acabó concluyendo que lo público no es más que una abstracción más y una abstracción que era perversa porque detrás del singular se ocultaba la voluntad de impedir la diferencia como si lo público se pudiera conjugar en singular y afirma que sólo hay públicos y quiénes son esos públicos son los públicos son las gentes que se movilizan porque quieren hacerse visibles en eso que llamamos el espacio público y para hacerse visibles la única manera de hacerlo y entonces lo tiene él muy bien argumentado es hacer ese tránsito del que ha hablado ya que hicieron los de las chicas de la electrosensibilidad o los del aeropuerto de Minnesota o hicieron los de alcohólicos transitar desde la protesta a la propuesta y esta capacidad para codificar sus problemas de una manera que les convierta en interlocutores es lo que hace que el espacio público funcione y exista de hecho él piensa que la democracia se crea de abajo arriba cada vez que un colectivo logra hacerse presente en el espacio público tenemos una democracia más inclusiva capaz de incorporar más puntos de vista está más vibrante crece se expande la democracia y y la tercera característica que debieran tener de la que quiero hablar es de lo que Michel Serres llama una cultura institucional no institucional las instituciones siempre están obsesionadas con las fronteras con los bordes con dejar claro que es un amateur y que es un experto con dejar claro que es un hombre y que es una mujer que es un experto y que es un aficionado con todas estas dicotomías de nuestra vida que en realidad son artificiales que no obedecen a nada que pudiera ser reconocido como natural por más que hayan sido naturalizadas y que en realidad ocultan intereses por detrás que son fácilmente superables en cuanto uno reconoce la naturaleza del artificio y lo que habla de lo que habla Michel Serres es de apostar por una cultura institucional que más que obsesionarse o dedicarse a inscribir las diferencias que hay entre estar dentro o estar fuera que se ocupe más de crear conexiones de apostar por una conectividad entre los muchos actores que están presentes en la esfera de lo público y eso implica claro pues tener una especie de cuestionamiento de lo que es la acreditación donde muchas cosas seguramente para que se hagan puede que requieran acreditación debe haber muchas pero hay muchísimas que no lo reclaman que no lo exigen y que impedirían de alguna manera en palabras de Serres impedirían que se despliegue eso que llamamos la inteligencia colectiva que se despliegue formas de interdisciplinariedad y de transdisciplinariedad que no fueran reactivas al pluralismo epistémico y aquí viene también a cuento mencionar a una autora que yo admiro Isabel Stengers que ha escrito una obra gigantesca con un título genérico luego descompuesto en muchos volúmenes que se llama Las guerras de la ciencia donde todo el tiempo ha dedicado varios años de su vida a describir de forma minuciosa las muchas veces que los expertos los científicos los sabios se han dedicado a denigrar a todo el que no sabe las cosas como ellos creen que hay que saberlas y todo este trabajo de ninguneo de las personas con falta de acreditación lo describe con cierto detalle no ha producido ningún avance en la democracia no tenemos un mundo mejor detrás de todas esas guerras nuestro mundo sigue siendo un mundo en conflicto y a pesar de las muchas derrotas que supuestamente se le han infligido a los profanos a los amateurs a los que no pueden acreditar lo que saben a pesar de eso vuelven a reproducirse todo el tiempo y a lo que nos invita Isabel Stenger es a construir una cultura que ella llama cosmopolítica capaz de establecer un diálogo en el que la pluralidad epistémica no cause horror no esté de partida condenada sino que sea el principio de lo que para ella debiera ser el objetivo principal del conocimiento que es enseñarnos y aprender a vivir todos juntos a vivir en paz no tanto hacer carreras gigantescas y magistrales sino justo explorar las diferentes formas que haya de vivir juntos de vivir todos juntos un poco mejor no sé cómo voy de tiempo ya estoy ¿no? hasta acá tenemos la siguiente Noria la y media era bueno yo hay tiempo todavía ¿no? yo creo que sí porque hemos empezado bueno entonces lo dejo aquí tengo algunas cosillas más pero lo dejo aquí por si hay alguna no te preocupes Antonio sigue no no ya es que yo prefiero también que hablen ustedes ¿sí? tenemos tiempo de verdad porque ahora estrechamos un poquito la desconferencia no hay ningún problema Antonio sigue por favor bueno pues no ya es solamente concluir traer unas cuantas ideas para mí los los estas bibliotecas cuya función nadie sabe bien la que es hay mucha gente preocupada en el mundo por encontrar una función para ellas creo que podrían ser laboratorios de lo que nos pasa no laboratorios de lo que pasa esta esta partícula que pongo dentro entre comillas nos laboratorios de lo que nos pasa tiene su importancia porque es como darle dignidad cognitiva y dignidad política a lo experiencial que es exactamente en lo que se basa las prácticas las prácticas que tenemos acreditadas con los alcohólicos con los adictos en general con las electrosensibles y también con entre otros muchos casos el del aeropuerto de Minnesota son gentes que realmente se toman en serio lo que les pasa no son médicos no son ingenieros no fueron o si pero no es por lo que aprendieron en la universidad por lo que llegaron a la convicción de que debían tomarse en serio lo que ellos experimentaban se lo tomaban por solidaridad o se lo tomaban porque les iba la vida en ello esta cosa de estar seguros de que lo que yo siento lo que yo experimento si lo pongo en común con otros puede acabar teniendo un valor cognitivo incuestionable es importante porque la ciencia que es una empresa tan admirable y sobre la que yo tengo algunas dudas pero principalmente cosas buenas que decir como creo que todos los presentes sin embargo basa su éxito en su habilidad para reducir los problemas a un conjunto pequeño de variables que puedan ser observadas y esto significa que el éxito se basa en su reduccionismo extremo en transformar los objetos en objetos artificiales que se puedan medir y pesar en el laboratorio que nos pueden llevar a la luna y que pueden corregir un apendicitis en un minuto y salvarnos la vida pero al mismo tiempo hay una enorme cantidad de entorno de contexto de realidad que la ciencia es incapaz de ver para la que la ciencia justo por su éxito se ha hecho y se tiene que hacer insensible y eso otro para lo que es insensible es exactamente lo que experimentan las minorías de afectados y el problema es que cada vez hay más minorías en todas partes y en nuestros barrios en nuestras ciudades en nuestros colegios los niños tienen trastornos de la conducta alimentaria tienen trastornos de mentales tienen trastornos de adicciones tienen un sinfín de trastornos en los procesos de formación de su personalidad y el colegio podría la biblioteca podría ser ese espacio intermedio que no es ni la calle ni tampoco es el colegio es un espacio donde se practicaría una forma de conocer transgeneracional donde seguramente los padres podrían también intervenir y donde las muchas culturas que se dan en el pequeño espacio de un laboratorio porque unos eran hijos de carpinteros y otros de médicos y otros de vete a saber qué de taxistas qué sé yo qué hay muchas culturas y todas ellas pueden entrar en resonancia todas ellas pueden converger al modo en que los ve Henry Jenky y para todas ellas puede haber un trabajo en común que hacer y es un trabajo que no reclama conocimientos portentosos que no reclama ninguna tecnología particular más bien estos laboratorios no deberían gastarse ni una peseta en ordenadores o sea nada son baratos son funcionales tienen que ver con lo que nos pasa serían a mi modo de ver podrían incluso donde funcionaran que no tienen por qué funcionar bien en todas partes donde funcionaran podrían ser el motor de regeneración del cole del colegio porque estarían demandando conocimientos reales a partir de necesidades concretas y situadas y no sería tanto ir allí a que alguien te cuente lo que probablemente Wikipedia cuenta mejor o las conferencias TED o hay tantas y tantas contenidos bien realizados en la red que no deberíamos poner creo yo tanto énfasis en cómo seguir produciendo contenidos sino en como decía Pedro en cómo remezclarlos y cómo hacer con lo que tenemos cosas que tengan que ver no con lo que pasa no se sabe bien en qué cuerpo no se sabe bien en qué lugares sino con lo que nos pasa personalmente bueno pues ya he terminado muchas gracias bueno muchas gracias Antonio y aprimo el debate las preguntas los comentarios que tengáis muchas gracias bueno yo creo que lo que estamos alimentando de las bibliotecas que es también lo que has dicho es cosa pérdida ¿no? por la época de lo moderno ¿no? de ese patrimonio oral ¿no? de que toda la literatura que precisamente tendría que estar o tiene que estar en las bibliotecas pues las destituyen a mí me es sorprende por ejemplo que las bibliotecas al menos en la Universidad de Málaga especialmente se habla muchísimo o sea ya nos pasa ya pasa de ser un lugar donde vas a estudiar a un lugar donde se funciona de otra manera ¿no? donde se habla se habla mucho quizá creo que está en este sentido lo digo un poco en cuanto a crítica porque creo que está desbordado pero sí que después está especialmente también en Madrid en la Universidad de la Facultad de Arquitectura y sí que son espacios donde ya las bibliotecas están teniendo este lugar que son de de la ciudad o sea de sitio común donde se están teniendo nuestras en común ¿no? pues en ese sentido yo creo que esos proyectos es retomar la ciudad retomar lo que es la escuela y participar más no solamente que sean los propios docentes los que estén sino involucrar a a a a otros a otros a mí hay un aspecto que quería comentarte de la conversación de esta mañana y aparte un poco de esto efectivamente de lo que es el patrimonio público y el patrimonio pro común ¿no? el patrimonio público como has comentado en esta conversación que puede llegar a ser lo privado y el patrimonio pro común que sería este que es lo que se construye ¿no? se construye entre todos pues ya hay experiencias como te comentaba esta mujer que se llamaba Rodríguez en la tabacalera en Madrid estaba escribiendo sobre todo este tipo de construcciones bueno y era eso bien si es verdad que ahora la deriva nueva de la biblioteca es transitar hacia sobre todo las universitarias transitar hacia convertirse en lo que se llama learning commons entonces ya la gente no está calladita se trabaja en grupo ¿no? se favorece en grupo alrededor de una pantalla los profesores actúan como coach ¿no? y están por allí por si necesitan ayuda pues yo doy un paso más no es solamente convertir la biblioteca en un espacio de trabajo colaborativo sino darle dignidad a la pregunta y a la respuesta que propongo de por qué de lo que nos pasa se habla en un bar se habla todo el día todo uno hablando de lo que te pasa pero cuando entras a la academia o al colegio lo que te pasa ya no tiene ninguna relevancia y no cuenta entonces ahí ya se habla de lo que dice el maestro que hay que hablar de lo que de lo que pasa ¿no? que es una cosa abstracta que que se que está justificado uno podría explicar por qué ocurre así pero el asunto es si eso se puede reconvertir si se le puede dar la vuelta si no totalmente por qué no aceptar que lo que nos pasa puede ser el motor de nuestra curiosidad y todo apunta a que lo que nos pasa en los lugares donde se practica en forma de pedagogía más radical y más exitosa como es en Finlandia también da los mejores resultados en PISA entonces es inspirado en esas prácticas y también en la convicción de que lo que nos pasa como le ocurre a estos casos que he puesto deberían ser el motor del conocimiento pues es de donde yo extraigo esta propuesta ¿no? la convicción para ser para ser la propuesta de hecho como comentabas sobre la dignidad cognitiva de lo experiencial planteabas justamente los bibliotecos escolares como aquel espacio en los que justamente se pueda poner en juego esta dignidad cognitiva de lo experiencial en el fondo lo que estás planteando es los bibliotecos escolares como una especie de caballo de Troya no únicamente para respecto a los espacios las instituciones del saber o los espacios de creación y de conocimiento en el sentido de que es tan bueno esta reflexión sobre la dignidad cognitiva de lo experiencial es tan válido para las instituciones escolares como para la misma universidad en el sentido porque lo que de alguna manera entiendo yo supondría un replanteamiento de las relaciones entre justamente teoría práctica de metodología y de comportamiento de representaciones son las que el conocimiento de universitaria se ha bajado o me equivoco o sea una cuando es decir este modelo que dibujabas para las técnicas escolares sería extrapolable a otro tipo de instituciones como la universidad entera digamos o los espacios con los cuales es decir ese saber bajable esa identidad o el experiencial podría articular todo las formas de digamos transformar las formas tradicionales de creación o de producción y transmisión de conocimiento o crees que no que son dos espacios en los cuales deben convivir y deben o sea teóricamente no me repugna nada la idea de que también en la universidad podría transitar en la misma dirección pero veo a la universidad una corporación más resistente más anticuada más reaccionaria menos preparada que el colegio donde incluso en nuestras ciudades tenemos muchas experiencias de gente que usa procedimientos educativos que no son los tradicionales están los mondadores pero hay muchas cosas por ahí que están funcionando y que están funcionando desde hace desde hace siglos un siglo por lo menos y sin embargo en la universidad se ve menos capacidad para autotransformarse que en el colegio por otro lado en el cole yo veo que los colegios si están más enraizados en lo local en el barrio y ahí es más fácil entonces implicar a todos los colectivos que dentro del barrio ya se están movilizando para lo que sea no importa cuál sea el asunto porque ese asunto también es lo que nos pasa entonces es más fácil establecer relaciones con los distintos actores políticos en el mejor de los sentidos posible uso la palabra político aquí no en tanto de partidos partidarios sino de voluntad de presencia en el espacio público es más fácil establecer esos correlatos esa relación esos acuerdos necesarios y me parece que es más fácil y más necesario también en la universidad siempre ha habido colectivos que lo han practicado pero por fuera de la universidad la gente ya está mayor y toma decisiones por sí mismo y hay mucha gente que tiene una vida al margen de la academia en el cole es más difícil que esa vida que uno pueda tener una vida al margen de la academia y es más fácil que la vida entre en la academia de hecho entra de mil maneras pero el asunto es que todavía nuestras estructuras educativas no son capaces de hacer nada positivo con eso no son capaces de hacer legal lo que ya es real en ese sentido pienso que que es mejor comenzar por los colegios aunque eso pueda generalizarse a las universidades y en algún lugar también hay que transmitir el conocimiento de cómo gestionar una central nuclear o de cómo gestionar una operación a corazón abierto yo creo que un espacio para enseñarnos lo que pasa diferenciado de un espacio donde aprendemos a pensar lo que nos pasa también es importante que se mantenga esa distancia esa diferencia quizás es que el concepto de biblioteca sea algo muy genérico porque estoy escuchando a ella de lo que es una biblioteca universitaria yo la asocio a lo que conocemos que son las bibliotecas municipales y de hecho tenemos 18 bibliotecas distribuidas por los 11 distritos en los que estamos y ahí es un espacio donde no solamente es el estudio que también o el préstamo sino que también hay talleres teniendo en cuenta que por ejemplo por la mañana es mucho más social o sea hay personas mayores que se evitan a la lectura de la prensa después tenemos también el concepto de telecentros que lo tenemos en las bibliotecas municipales donde se dan incluso a nivel de cursos entonces es muy como diría yo es tan plural todo lo que el concepto que hay en una biblioteca municipal que quizás escape un poco al propio concepto de la biblioteca de la universidad ¿no? Sí, sí claro es un concepto que se ha quedado muy pequeño ¿no? por muchos motivos para atraer gente pues hace ya años que se hacían ciclos de cine presentaciones de libros qué sé yo de todo ¿no? exposiciones una forma de hacer la cultura más viva más conectada con los intereses ¿no? pero de todas maneras esto cuando has dicho social a mí me ha sonado entretenimiento yo hablaba de empoderamiento ¿no? me doy cuenta de lo difícil que es transitar desde cómo tener a la gente entretenida leyendo la prensa mejor que estén allí que en casa solos estoy hablando de personas mayores eso crea sociedad civil ¿no? hace más rica más diversa nuestro mundo y en ese sentido no tengo nada que objetar pero probablemente se podrían hacer más cosas lo que es tanto como querer meterse en problema y eso ya mucha gente a lo mejor no lo ve tan claro pero se podrían hacer más cosas conectadas con todas estas formas de padecimiento ¿no? con todas estas formas de experimentar el cuerpo que es un cuerpo en decadencia y que aceptamos como un destino inevitable pero no es tanto un destino como una condena ¿no? yo pienso que una gran parte de esos males tiene que ver con lo que nos pasa y no con lo que pasa tiene que ver con políticas de medio ambiente tiene que ver con políticas de vivienda tiene que ver con muchas políticas que deberíamos ser capaces de cuestionar y deberíamos ser capaces de pensar no porque venga alguien a darnos conferencias sino porque podríamos entre todos intentar identificar cuáles son las raíces de esos problemas y empezar a movilizarlos y tratar de empoderarnos alrededor de ellos ¿no? ¿hay alguna otra pregunta? no pues yo tengo una de aprovechar no tengo tanta porción de preguntarle Antonio si pudieran comentar un poco el tema de los situacionistas que es un movimiento que bueno que desconozco y me gustaría contextualizarlo en este sentido y luego justamente en relación a algo que te comentaba por Twitter estos días cuando ha hablado al principio sobre el papel del libro la generación de la figura del sabio el cuestionamiento de las acreditaciones me ha recordado mucho al maestro ignorante de Rancière y me gustaría preguntarte bueno pues no sé un poco cuál es la si la lectura que haces de esa obra si tiene alguna relación o no le ves tú por completo claro es una gran parte de las cosas que digo están inspiradas en esa obra y en otras de Rancière esta cosa de que la libertad es el punto de partida y no de llegada y que entonces hacerse presente es la única forma de que la democracia funcione y que a partir de la cual de las otras formas de ver el espacio público argumenta esto que se llama el odio a la democracia y bueno sí claro para mí Rancière es un autor de referencia yo le tengo un gran aprecio he aprendido mucho de él y respecto de los situacionistas pues yo creo que ya lo lo explicó ella esta mañana incluso yo creo que lo hizo muy bien la idea es que las ciudades se han convertido en un lugar de tránsito donde siempre vamos de un lugar a otro y donde hemos perdido algo que es la sustancia misma de la ciudad que es la relacionalidad que se da entre los cuerpos que transitan por ella entonces el asunto es como evitar cómo recuperar la ciudad cómo volver a apropiarnos de ella mediante prácticas que sean asumibles y que no tengan que ver con grandes inversiones ni con grandes despliegues teóricos sino que tengan que ver con romper las rutinas cotidianas la idea de que como siempre vamos por las mismas calles y hacemos las mismas cosas atreverse a elegir una ruta que no esté prevista que sea al azar de alguna manera implica redescubrir la ciudad de alguna manera implica recolonizarla y esa está la práctica la deriva que propusieron los situacionistas como una forma inteligente de redescubrir nuevas cosas en la ciudad por la que transitas todo el tiempo que lo haces de una forma tan automatizada que ya no te dice nada la ciudad pasa a ser un vacío relacional se puede complicar más pero básicamente es esta cosa así como los peripatéticos pensaron que cuando para pensar era bueno moverse estos como si hubieran convertido esta práctica en lo contrario para moverse hay que pensar para cambiar de manera de relacionarte con otros problemas con otras situaciones tienes que hacer justo lo contrario y también esta idea del laberinto que siempre fue construida en la literatura clásica como el espacio donde uno va sin rumbo donde uno va perdido donde uno se quedó sin norte y va a la deriva justo es esa situación la que ellos buscan el laberinto como el espacio natural del conocimiento de la producción de conocimiento nuevo bueno escribieron muchas cosas y se puede decir mucho más pero bueno pues si no queréis aprovechar la oportunidad la próxima la próxima vendrá a Granada ojalá pues muchísimas gracias Antonio un placer gracias gracias